No se podía romper ni hablar, sé que nunca estuve al cien por cien, pero no se resolvió tan mal. No de lo que empezaba tan bien, nunca se podía romper ni hablar, sé que nunca estuve al cien por cien, pero no se resolvió tan mal. Dejemos de aparentar, no se falta nada más. Y a veces todas las cosas no sirven, es difícil de explicar, no lo sabía contar, cuando solo te trate de amar. Cuando solo te trate de amar. Cuando solo te trate de amar. No, 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 no. Ya sabes que no me controló, cuando tú estás cerca de mí, te quiero pero sale un poco. Todo no va a ser para mí, para mí Todo no va a ser para ti Que ya hace tiempo que me he vuelto loco Con tus mil maneras de sentir Que ya lo sé que sigo solo, 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 solo Para qué mirarnos Si tu piel ya no roza la mía, ¿por qué llamarnos? ¡Tardes! Sí que nos conocemos muy bien, pero es tan extraño Quédate con él si te da lo que yo no te hago Sevi, ¿qué tal? Que os canto, para que lo odiáis Un ratito espeso, solo un colacao para dormir Últimamente pierdo peso, vacías mis ganas de vivir Que mi cuerpo crema mi cordura Que esto no es real Aquí en un hotel en el centro de dicha con un vlog sin esa Objeto, ¿eh? En un hotel y todo Objeto, objeto No tengo el movimiento y todo esto Espera Que nos conocemos muy bien, pero es tan extraño Quédate con él si te da lo que yo no te hago ¡Supaloo! ¡Supaloo! Sí, 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 vamos a verlo, vamos a verlo Voy a ver una película de terror Voy a acabar el partido y me voy al Resident Evil, o sea Yo me la quiero robar, ¿qué es eso? Pero no sé por todo que estoy zombie No, hombre, no, tranquilo Voy a echar, voy a echar, voy a echar por un poquito solo Y aquí Toda mía, pero también la quiero Tenemos un problema, ojito, ojito Bueno, el partido ya más que controlado Ando de descanso porque luego hay Champions Pero bueno, esto lo vamos a dejar y nos vamos a ver Resident Evil Subo peldaños Oh, yeah Oh, he hecho esto y las sombras me cojo por dicho Muchas gracias por eso Muchas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Y también gracias a Sebi que le habrá dicho algo Muchas gracias, Jope, muchas gracias Vlogs, pasarlo muy bien, ¿vale? Pasarlo muy bien de mis partes Pasarlo muy bien Pero muy bien Pero de verdad que estoy bien Esto se soluciona en el parque con un dato de cerveza Sipat, son de acá Haru, gracias por el host Ya me hago daño Estrella Galicia No sé, ya vaya El campo lo veo yo Esta soy yo Esperad Esta es el campo A mí como la cerveza no me gusta Lo siento, no me matéis Pero me gusta Esto ya Se nos cerveza ni en la que leer Dos años Pero me engaño No me engaño Mi amor Bueno, va Vamos a ver el partidito Rápido, rápido Venga, venga El bravo ahí Este en el segundo ataque Aquí viene Stains Con la daca daca Rola Hernández ¡Vamos! Tenemos en Hernández Ojo, ¿no? Degracemos reglársela, Faruk O sea, ups Muchas gracias, Nordes Muchas gracias Esta pop, nada a ir regalando muchas gracias me estaba feo que Farron tuviera sube, me estaba muy feo perfecto eh, un palizón para empezar la Edwisha para que luego diga yo no digo nada que luego todo se sabe que luego digo que dices hola Sauki que tal el follow manager lo conoces? para que conecte el mando vale, ya está de todo ya es que lo abandono el del Resident Evil la verdad así que fue normal ah bueno vamos a ver esta que la moda estaba lleno lleno de mentiras que tirabas de relleno vamos eh a ver Me lo puedo ver Me hace gracia Es que me hace gracia No necesitamos esto Pero bueno Me hace gracia Que ahora si que tenemos El X-Mobile Rolindando Me salgo con él desde el fondo Rolindando Muy mal Rolindando Tienes que tenerlo desde el fondo Rolindando siempre Vamos a ver recién Va Si no no lo pasamos nunca Tienes razón por ahí Besito Lo vemos jugando con juego Disciplina Habemos mando Ya ya pero Ya Ya no se enordres No tiene vergüenza Para lucar No tiene vergüenza La verdad A ver que te la música No tiene vergüenza Ninguna Subo esto Vale A ver por donde se nos quedó Lo auto guardado I would save you No matter what Que grande Esperando a despis Aunque esperando a despis Que feo Me la diga ¿Estás en despis Ya? Vale Nos ha guardado Por aquí Que es donde No te lo dejamos Es donde Podemos guardar Automáticamente ¿De acuerdo? Ojo Que se mire Que se mire Es cold No se maneja Lo que me mando De la X-Boss ¿Cómo llegué aquí? Estoy haciendo la historia ¿Qué es eso? ¿Malandrito? ¿O Poli? ¿Mese? Buenas, Marielis, guapa Civil normal está siente guay Ah, vale, claro, ya no, ya, un poquito No sé cómo toqueda, pero un poquito Tonto eres Y después de ir a la siguiente guay, que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te hiciste? No logramos si hiciste, ¿eh? ¿Qué? ¿Ojito? Voy a Association a las hier Personas Personas, no, ni en Bl meinen ¿Mosquitos de danza? Los Star fusibles Empieza a la madre Granada Y enivamente Byrne Ahora Yo tengo una idea para volver a масura Ahí está Debería Un salki Le愛 si no se lo preguntaba a él, nosotros sí que no vamos a preguntar me corto en el brazo, me lo pego con alcohol 3 años atrás, en la casa de la baker te fue matado por Jack te mataste ahí 3 años atrás eso es increíble, no es posible no debería estar en el camino me estoy haciendo con mi cabeza no debería estar en el camino ¡Scrue tú! ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¡Pum! ¡¿Se siente de bien con析? ¡Por articulated! ¡Pum! ¡¿�过 cierto?! ¡Rose! ¡Mía! ¿Así mejor? ¿O bajo un poco el audio del estilo? Si es que me lo apago porque luego se escucha todo en mi casa y me dicen que he gritado mucho pues nada ¡Hola, Rae! Perfecto, muchas gracias por decírmelo. Eso, el manual del Xbox me ha costumido. Estoy con las teclas. Ya está loco con los joysticks. Claro, aquí tiene esto distinto cambiado. ¿Este hombre dónde está? ¿Qué hace vivo? ¡Hostia! ¿Con el mercader? ¿Mi amigo? ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Se cae el pedazo de... El mando le quisiera ser el mejor, pero bueno... No te he vaneo porque... bueno... No sé, raro... No sé, ni sabe eso... Qué va, qué va... Lo ha pescado todo... Le he metido una brinzana así al de Xbox... Ya sumando ya todo... Vamos... Gracias, Marindis... Gracias, Marindis... Bien... No... Vale... 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 Está aquí... Perfecto... Mmm... No voy a hablar con el mercader... No puedo hablar, ¿no? Ah... Sí, está bien aquí el mercader... Bueno, desde el día 17 del 6... Uf... Me meto con cosas mejor... Me mando en botocomedia... Si quieres vos... Pues no... Yo ya como estoy acostumbrada a... A... Como estoy acostumbrada a... A... Al mando de la Play... Para mí es mejor de la Play... Pero claro... Si me voy a grabar o no... Pues... Lo que estoy acostumbrado... No... ¿No? Ay, no... 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 Así probamos todas. ¿No necesitas esto? Es que hay hambre. Gracias por tu compra. Ya no necesitas por el dinero que la gente tengas. ¿No? ¿No? ¿No necesitas lo que pagas? ¿Me está llamando? No, no, por Dios ¿Esto qué es? ¿Por qué no tengo malas? No, 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 no me está viendo así que a mí el mensaje ¿Dónde he guardado, tío? No Voy a hacer Sí, bastante, la verdad, no lo niego Debo no probar esta, me cago en Dios Pero bueno, da igual, si no puedo, bueno No ponemos las zonas No, es que he echado la pistola, la escopeta Bueno, eso ya es una exageración, pero bueno Ahí voy a mirar el mensaje que estoy jugando No tiene ni WhatsApp, tiene mensajería Vale El otro puedo hacer cosas, vale No, aquí ya veo, ya he ido en general Pero bueno, ya he ido en el país No puedo correr Gracias para mandar el WhatsApp, no lo veas Ya no me dan nada Ah, a ver si lo puedo borrar, vale A ver si lo puedo borrar, vale No Corre Mejor estáis velocidad ¿Por qué estáis? ¿Por favor vaamente? No, estabais Entonces Quédo Ya Ya ¡Cómo te perdí! No tengo esa pistola, pero bueno... Tu cuerpo seguramente no es normal. ¡Déjame a mí, ahora! Te verás. Una vez que te mataré, probablemente... ¡Déjame ahora! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame una vida creyendo este momento! Y tú trataste de tirarme de mí. ¡No me gusta! ¡Déjame! ¡No, no, no! ¡No! ¿No está Rose? ¡No! 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 Es que no tengo lo de lanzadorada, no tengo nada. ¡No! 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 ¡No tengo más alcohol! ¡Lo voy a pasar mal! ¡Oh! ¡Oh! Venga, 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 no sabía Es que no tengo No tengo medicina, la verdad Vale, no pasa nada, vamos Vale, a ver, solo dos curas tengo, vale, perfecto Vale, vale, vale Vale, vale, vale Que no puedo crear No puedo crear nada, tío De lanzar granadas Su madre, tío Pones de bichos este, por Dios Su puta madre No, aparta No, 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 no ¡Más hay que ir! Voy a... ¡NOOOOO! ¿Dónde está? Uy, uff... OJDEPUTA ¿Qué es eso ahora? ¡Oh, no, no! ¡Oh, oh! Joder, puta ¡Oh, oh! ¡Joder, puta! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Joder, puta! ¡Dónde está! ¿Dónde está? No puedo hacer más hierbas, tío, qué asco Adicción a las hierbas Ojalá las verá de edición Y no porque las necesitará ¿Qué es eso? No, no, no La puta, tío Cuando tenía 200.000 municiones de hierbas y ahora no tengo nada Alto juegaso, por si la verdad Llega ¡Muy bien! ¡Ojalá! ¡Muy bien! ¡A la puta! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no sé, no sé por dónde va. Fuera, fuera, fuera. No, 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 no. Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¡Ostio! ¿Quién agravio? ¡No! ¿Aquí está? ¡Uf! ¡Uf! Se va a pasar a Raz, eh ¡Uf! Otra vez a Raz ¡Uf! 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 Joder, otra vez esta forma... Me cago en su madre No tengo ganas de escopeta, pero perfecto No No Muy Muy Estás Ni ¿Qué quiere Refil? Que le ha tirado un tirito y ya está, y ya no están. ¿Dónde está Rose? No, no estoy ayudando, pero... Pero bueno, si es la que más me ha costado. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Qué pepones es eso? No she is gay It's not that they are dying Madre, lo que estos siguen hacen es lo que suelta el año No, no puedo tener una cerveza Va, corre Que bonito final, trágico Yeah, será por eso No sé si Chris estaba tan lejos ya Estaba a decir que estaba muerto antes Bueno, a la vista Ahí está ¿Qué fue eso? Te dije que se descanse ¿Dónde está él? Chris ¿Qué ha hecho? ¡No! 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 nos quedamos así que nos podamos escapar no me desculpe Capitán, necesitas ver esto BSAA no envió soldados esto es un arma de biotecimiento ¿Qué pensaban? Orders, Capitán Cris vuelve a ver Cris vuelve a ver Oh, me gusta Cris El reto Guau Rosemary is the baby Yes of shadows Bueno, no está mal el final la verdad Estuvo bien, estuvo bien la verdad es que Dimitrescu de las mejores Luego la ventriloja Esa parte me gustó también mucho Todos mueren No, 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 no mueren Mueren los malos No nos hizo Ya estaba muerto Madre Miranda, es que está súper chula Pero sale muy poco Pero bueno, está muy chula Bueno y al ver eso tengo una explicación a Izan Porque era muy raro todo lo que me pasaba La ventricula, sí, la ventricula La ventricula Y le voy a dejar un poco de Lobo Then ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se ve en 2D? ¿Qué es? ¿El hipo? Mira el pez de... de Star Simpsons Creo que no sale nada, ¿no? No sé ¿Debo agua? No he conseguido vuestros tesoros porque se nos movió la mierda de puerta, pero bueno Estoy contenta ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es ella? ¡Vamos! 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 Voy a quitarlo así robando. Voy a ponerlo caro. Sí, por fin llegué al final. Vamos. Vamos. Muy buenas, ¿qué tal? Pues bien, nos quedamos sin probar un arma. Pero bueno, no pasa nada. Es una poscréditos de la película. Oh, Rosemary. Rosemary Babies. ¿Se viene a salir a fin? ¿Niña rebelde? ¿Qué más? Es otro recí. Rosemary. ¿Qué bonito? ¡Qué bonito! ¿Van autobús ahí y luego van coche? ¿Van a ver? ¿Van a ver? ¿Van a ver? ¡Van a ver! ¿Por qué? ¿Por qué no se me cuidan? ¿Van a ver? 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 ¿No se le ve la cara? ¿Eh? ¿Van a ver? Es un bebé Me interesa que tiene que estar Ya está, perfecto ¿Cómo va a estar a punto ya? Si es que tampoco voy a volver a trizar De locos, ¿eh? De locos De locos, de locos Y... Y, a ver Yo voy a enseñar esto Se ve lo que estoy viendo aquí Bueno, bueno, ¿eh? Se viene Battlefield 2042 Se viene Se viene Ya, ya se ve pequeña, pero bueno El 2042 está reservado ya Se viene, se viene, se viene Vale Vamos Vale A ver, ¿cómo sale esto ahora? Se viene, se viene Van a caer unas partidacas con... Con mi hermano y un amigo Que, bueno De locos Quiero jugar también, evidentemente, pero bueno Quiero ver A que los puntos del canal Venga ¿Dónde está? Dilatación 5000 Vale, ya está, perfecto Dilatación 5000 Y ya está Ya está Mejor lo tengo que subir más Pero bueno, 5000 Novento Sí, 5000 Voy a dar esas dos veces que no he ido Porque la primera sí que he vivido Y ahora que se pasa Hasta el 5000 Dos Eh, 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 eh Cinco Bueno, pues he vivido ya dos Entonces Me quedan tres 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 Perfecto Ejemplar No te preocupes Que lo voy a subir aún más No te preocupes Panel de control Pesos de espectador Puntos de canal A ver ¿Dónde está? Y tal Perfecto No me dejo ponerlo así Bueno Sí Perfecto A ver si alguien me hidrata ahora He bebido Y vuelvo a beber A ver ¿Quién me pone hidratación ahora? ¿Quién tiene los cojos de ponermelo? Hombre Es que lo subo Y me seguís trolleando Pues 10 millones Nada Pues ya podéis Ya podéis Estar ahí Formeando Para los 10 millones Vosotros podéis Ánimo Ánimo Voy a probar el cucoro Este Es No sé Ahí está La jazón No lo veis por el chat Vamos a probarlo Este ¿Quieres jugar con vosotros? Qué perra Si os portáis mejor Lo bajo Si os portáis Si es así No No Porque es que Luego me meo Toda Y Estoy yendo al baño 3.000 veces Ya me estoy meando De hecho Mai 소 Trabajo 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 Más en verano Si veo suficiente Pero bueno, gracias A ver, espera que ponga el fuego Tiene que minimizar algo más esto Ni lo que tenéis que hacer tampoco ¡Pum! ¡Pum! Pues vale Os voy a ir también a pasarse la pelota Entre ellos sin que les tire una trape ¡Ojito! ¿Venga? ¿Vamos? No sé que estaba en el bote ¿No sé cogerla? ¡Pum! Espera, a ver Venga, va Uniros, uniros Faru, Nordes, Salaja Venga, venga, va Se la entré Pues nada, es que había un bot a mí ¿Alguien más? Antes de empezar Tengo miedo de ayuda Madre mía El otro ¿Alaja no está ahora? Cabrón ¿Alaja? Adentra Kukoro Corre Entra, entra Relaja Ración Kukoro Ración Kukoro Espera Espera un minuto Si no entra Le damos Le damos Mira si está Por favor ¡Aaah! ¡Eh! ¡Ay! ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! Es menor, ¿eh? ¡Ah! ¡Ojo! 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 ¿Por qué tal las pelotas? ¡Ay! No llego ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Faruk! ¡Faruk! ¡Oh! ¡Faruk! ¡Oh! ¡Faruk! ¡Oh! ¡Faruk! ¡Ahí no lo he cogido! ¡Vamos! ¡Faruk! 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 Tengo que seguirlo por el chat Todos escondidos También Ander Ander no está, ¿dónde está Ander? ¡Ander ha muerto! Es Nordes, tío, es Nordes Nordes se ha ido antes por ahí con Ander Faruk Lo que os ha dado para hablar, que hable Faruk, no, Faruk, no Kill, kill, Faruk, kill Antes Nordes se ha ido por ahí Te has ido por arriba, yo me he quedado aquí Y él se ha ido por ahí abajo Perfecto ¡Faruk, cabrón! Se había ido por ahí Se ha ido por ahí Faruk Ahí digo Es que si lo pongo donde me voy ¿Me verá? No puedo acusar, quiero acusar ¡Quiero acusar! Vale, va 20 detrás de mí ¡Venga! Y claro Hazte el inocente ¡Chapos, señor Faruk! ¡Qué malo es, Faruk! ¡Qué malo, qué maligno! Pero si Porque si se ha ido por Faruk Allá y no por aquí Me he podido matar igual Esto porque es Otra vez Que no me he quedado No me he quedado contenta Con este juego ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Varielis lo quiere jugar? Este juego no es para mí Me he quedado derecha Ahí está Segurísima que eras tú Mira, no Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos, Mariel Grande, grande ¿Qué galaje no quiere jugar? Nosotros Venga, venga Se nos viene Estad atentos Estad atentos Por donde sea cada uno Corre, Ander Uy, 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 Ander Vine conmigo Me tienes que poner Exclamación Villaje Crypt O Forest Para esconderte Corre Uy, la cripta Se ha ido Nordes Faru Marielis Uy, no da tiempo A irse Tenemos que fijar En este palo grande ¿Quién lleva un palo grande? Ander Siempre muere el primero Es Faru Ya lo veo Yo veo que es Faru Tiene el palo grande Ander ¿Por qué muere siempre, tía? El acusado puede hablar Que hable Algo está Estaba caso, tía ¿Y qué? Pero yo me fui Antes al bosque Y Faru Ahí arriba Y me mató igual O sea Esto no tiene nada que ver No sé No sé cómo va esto Pero esto no tiene que ver El bosque Muramos así ¿Qué dices? Que vamos a morir así No hay tres Más de una mosca Marileso ¿Qué dices? ¿Perdonamos a Faru O de este? Es Faru O Marileso Por la forma Del palo Que tenía No, no Ahora no es Nordes Vamos a matarle No, no es Marileso ¿En serio? En el bosque No pasa En el mismo lugar Y aquí os saldrán Para ocultarse De los hombros Con feo Para dominar Terpenas Dejar expuestos A la vez En los jugadores Se expone Como el siempre Y cuando nuestro No sea un obrero ¿En serio? No salía eso La cripta Ahora no puedes Garaja Tiene que acabarse La partida Hostia, todo mal Mariles ¿Te quedas expuesta? Es Mariles la mala Mirarla Es que no se mueve Nos va a matar Mira que tiene el palo Ah, tiene otro palo Un palo más corto Uf, uf Ha muerto Nordes Es el bot Es el bot Me la juego Es el bot ¿Qué? Vamos Era el bot Vamos bien Es como la forma del palo Mariles Ni se ha movido Ni se ha movido Ni se ha movido ¿A este? ¿A este? ¿O? ¿Echamos a otro? Echamos a otro Pues me apetece No va No va ¿Qué me hace este? Si puede Garaja Mete este No va Uy, dos hombres de la hora Mariles te unes Estos son sospechosos Hola, le vamos a dar ¿Puedo usar algún bot? No está ahí, va Se viene, eh Jugamos, jugamos Voy a ver, Ander viene conmigo La Kripp ¿Dónde he ido a Norte? El botón de Oliver no sabe dónde ir No ha muerto nadie, eh No ha muerto nadie Sí, ha sido Camden Le doy un botón a Camden Bien, el kill ahí Quinto skill Vale Que no he matado a nadie de momento De hecho, lo ha dicho Ander, eh No Vamos a darle a kill Todo el botón, ¿no? Ah, es que está fácil Porque es que es el único que se da por ahí Pues si has dicho Camden, Ander ¿Por qué el botón ahí le ha ganado? Mira, otra vez, va No, a nadie le ha ganado ¿Añadimos botches o no añadimos botches? Me gasto sin botches también Ander Chosky con las gafas, es que de verdad Uy, Nordes va al Forest Hoy Nordes al Forest Uy, Valhalla y Faruk no se mueven No se mueven Ahora sí, Faruk no se mueve Ojito, cuidado que está expuesto Se va a la Crypt conmigo Y se mueven los galajas Si muero es Faruk Me ha matado, es Faruk De muerta ¿Qué Nordes también ha muerto? Al Forest Vale, pues a ver si pasa Faruk Kill vota que esté muerto Que el tío, Kill, Nordes vota Hombre lobo malo El pueblo, la grande, el galaja Hay que juegos más ahí Para así Muchos de todos Muchos de todos Ojo Joder, que soy colombiano Pero bueno, se van aquí a partir las caras Se van a partir aquí las caras No, todas las caras Es que tengo más fuertes Oye, oye, oye Vaya Vamos Vamos ¿Por qué Nordes queda más que Ander? Adoro No descansé, Orbe, porque Porque soy gallo Hola, Paco Natillas Venga, Faruk Vete al campeón Venga, vamos Faruk Vamos, vamos Apretarás Ese pente Para la velocidad Me va a galaja también Vamos, vamos Ander, venga Ponte Oh, oh, oh Esquivado Bueno, Faruk A Gran Orde Esquivando Vale, todos Entonces Oye, oye Aquí, aquí A oído No, que no estás Ponte en Kukoro Y ponlo de ala A ver Se pasa Eh, ojito Yo no Me estoy Entrando Yo tampoco No sé cómo lo hace Pero Es que Faruk Esquiva el cabrón Es un poco raro Esto Vamos a cambiar De juego Si no puedo raro Si no puedo raro Ay Tiene A ver este Creo que a veces toca A ver, home to play O sea llegar a la zona central sin que nadie Evitando las trampas que actives Tu o tus compañeros hostianos ¿Vamos? Venga, me damos, eh Me cago en las trampas ¡No! Me cago en... Me cago en Ander Aja de esta ahí Mejor ganas Vamos, pues se puede jugar más Para que tenga que ponerlo yo manualmente, tío Ander, vuelvo a entrar, vuelvo a entrar ¡No! Fue muy difícil, eh ¡Ah, Freddy! Pero... Es que claro, yo... Yo no... ¿Ves como juego a esto? Desde el chat así Venga, ya... Venga, ya... Venga, ya... No... ¡No! Que la bomba... No... Jajajaja... Uff... Pero bueno... Una rueda... Jajajaja... Esto es imposible. A ver, ¿no es lo que ves? ¡Así que iba a ir! Un momento de respawn. ¡Uy, Ander! A ver. ¡No! Es que no me deja moverme, tío. Una vez parece la roca. ¡Uh! Me pongo el A ese y no muero. Pero es que no, no, no. ¡Mirá, Ander! ¡Mirá, Ander! ¡Mirá, Ander! ¡No, no! ¡Mirá, Ander! ¡Mirá, Ander! Está yendo, está yendo. ¿Cómo hay? ¿Ya está ahí el cabrón? ¡No! ¡Uf! ¡Mirá, Yerá, Yerá, Yerá! Pero galája no vaya a poner. Perfecto, me da ahí eso. ¡Oh, no, no, no! ¡Mirá, Yerá! Espectacular. Pero bueno ¡No llegó el under! Voy a ir al under ahí Easy Cabrón Está bien, está bien ¡No! 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 Me tenéis que convencer a ver Yo entro, yo entro A ver No podéis hablar por el chat Gente de ojos claros repudiados Por hacer un postrebro con todo el medio Gente de ojos claros Espera Mariel es periodista Lingotes de oro, microscopio Y paquete de vacunas Llevo comida Y voló Mariel es Jalaja Pido consolas, esposas y bolita de pelo de sapo Entra, barajada Ander Pescador de alta mar Cuentes de boxeo, machete y teléfono Entra también, me convence Recuerda que el cuerpo se muerde en deporte nacional y simbolo de estado social Ojoito Reloj de lujo y de consejo de teléfono para la soltera No tomo por culo No lo desingenie fruta, disfraz de animal y papi No des para dentro, lo siento Ya está, no sé Ya está No entiendo esta jugo la verdad Pero bueno ¿Has podido encarcer a alguien? Hostia A ver A ver que soy yo ahora Pongo Pero bueno ¿Qué te dejó pasar? A ver Si un repartidor Ordenado Bote Con gemines Extraños Y botos Que no me tigo Para dentro Espaciador de mascotas Árbolos Frutales Lincotes de oro Y nanobots Para dentro A la gacheta Rero Camara Profesional Ya estoy Callado de perlas Encacelar Se me halla la cara Soy un cólogo Frismático Detecto Plasma Calabres De animales Fuera Te rechazo Vidente Manual Destrucciones Corbata Espray Depremenda Para dentro A ver ¿Qué es esto? La moda No es muerta Triunfa Gracias al último Leventamento Zombie Tontería de juego La verdad No me han ido Los derechos Habías con A ver Explorador Ropa pirata Paquetes de cabrón Y el sifón De teléfono No Me rechazo Venga va Para que luego No digáis Ya me haríles Vendedor de pertes calientes Canicas Y bronce Y raqueta A ver Adentro Ya Venga va a hacerlo Venga Venga Ander Debes convencer Va Humorista Láser Cortador de metales Zanahoris Y aparato dental Venga A ver Convénzame Para que te deje entrar Cuéntame tus habilidades Hola Hola Soy humorista Vale Que más humorista Que más ofrecer Aquí Un asiático De 1977 Para Para que Entra en mi país Aparte de ser humorista Ofrezco risa A los muertos Diable Entonces Usted Estaría A favor De la moda No muerta Que triunfa Gracias al Lamentamiento zombie ¿No? Caballero He matado Falante Me acabo vencido A ver Vendedor De seguros Arpon Ballinero Ropa Exterior Y botella Con frías Extrañas ¿Qué me ofreces Japones 2004 Nordes? Konichiwa Konichiwa Un placer Me ha cambiado Bastante Recién Yo no he hablado El teodio ¿Y cómo vas a Comunicarte En este país Si no conoces Mi idioma? ¿Cómo vas a Funcionar? Cuéntame Yo pescal ¿Qué pescas? Vende el pescado Pero es que No necesitamos Un pescador Ahora mismo ¿Sabes que Tenemos problemas Con gente Con ojos Claros Porque Usted Ejerce Control mental Contra nosotros ¿Tú que le Blagas Te le Blagas Un euro? Vale Fuerda Para adentro No puedo deciros Que no así La verdad El dinero Ha perdido Su valor Y ahora Se comienza Con abrazos Pero bueno Venga Faruk Vamos a ver Dardos Estabilizantes Barritas Enjeces Enmanal Con signos De peligro Respecto De calidad De nevie A ver Faruk El es de 1960 No cree Que usted Es demasiado Viejo Para Para estar aquí Para entrar En este país Que no se puede Ofrecer Ah ya te vas a poner Como Donald Trump A cerrarme las fronteras No like this Vamos a ver Estamos en Europa Usted es de Europa Pero Usted es demasiado Viejo Para entrar ¿Qué opina Al respecto? También es muy lento Para hablar Estos jóvenes Nos respetan A sus mayores ¿Para qué sirven Sus dardos Tranquilizantes? ¿Los podrá usar Contra Los zombies? Con la invasión De zombies Que tenemos Como lo está pensando Voy a poner Ador ZZ A dormir Bueno Que ha cerrado Vamos Los grandes Humorista En paro Pulsera Baper Y cabez Mongolia B220 Usted Si que es mayor Señora Dershu 200 Para ¿Quiere Venir aquí? Hola Soy Mongolia Usted No podría Estar vivo ¿Qué hace Aquí? Para aprovechar Del paro Ah O sea Que eres Un El es Un humorista Está en paro Y quiere aprovecharse Del paro De mi país Con la edad Que tiene Mongólico Tengo 101 años No hago gracia Y vengo O sea Así Así de buenas ¿No? Ya Vas a robarme El dinero ¿No? O sea Ya me lo está Usted diciendo La verdad es que Tengo que decirte Que el dinero Aquí ha perdido Su valor Y ahora Nosotros Comerciamos Con abrazos A ver Me cambiará En octubre Así que Usted Señor De 101 años ¿Puede Dar abrazos? O se Rompe Todo Si Si en vez De mentir Yo digo Que te voy a robar Abrastos Me rompo La espalda Pero No sé Ya dejamos Ander Es el mejor Pues nada Ya Se ha cambiado El juego Porque esto es Por raro La verdad Pero bueno Me ha hecho gracia Está bien Está bien A ver Qué más Cosa Hay Uff Este de las Cachitos Y las Cachitas Se viene Falta Ander 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 Estás Ahí está Ander Venga Le damos Venga Venga Es aquí No 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 Como re Garanja de Marielis La Garanja de Marielis Vamos a joderles a ellas Que está Muy lejos Antes He podido Caminar Ahora ¿Por qué no he podido Caminar? Pero bueno Ese es Vas a ir Vas a ir a ir a Voz No Vas a ir a No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Noooo! Cabrón, tío. O sea, sea sin pares. A ver, vamos, las campidades de jugadores. ¿Quién es tu juego? ¿Quién es tu juego? Ya, ya. ¿Quieres que os he mirado? ¿Quién es tu juego? ¡No! ¡No! ¡No salimos, salimos! Hay que contarles esto que hay. Me estoy mirando por vuestra culpa. Vamos a subir el este Voy a mirar A ver si viene Faruq y Nordes Perfecto, estoy en Nordes Falta Faruq, voy a mirar mientras Oh dios, la puta agua No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver si los he montado bien ¿Eh? ¿No me dejo escribir? ¿Tres euros? Vale, no pasa nada. ¿Podemos hacerles que qué? A ver, vamos a liarles. No sé, mene, yo no veo que me vaya lift, ni stop, ni nada, pero bueno, a ver si, a ver si, a ver si. A ver, ¿qué ponen? 12 y 12, estoy bien claro. La solución es 12. 12, se ha ubicado Rona. Lex, yendo a la derecha. Están ahí acertando, ronda 3. Esto se complica, ¿eh? Esto se complica. ¿Qué pasa? A ver, a ver ahora Si hay coincidencia o no 8 y 26, hostia 8 y 26 9 Uy, Lordy se acercó más Si por eso gana Caraja 26 Caraja que lo he contado a todos Creo que lo he contado a todos Es decir, que a la derecha ¿Puede ser? ¿Puede ser? No sé Caraja, joder No sé Ay, Dios mío Con un teto A ver si estás palo Las cosas que más Ay, Dios, que suena de... ¿Qué suena de ingo? La leche Bueno, pues está divertido La verdad No, no me dice nada Es que lleva desde Yo no sé Cinco días diciéndome Vemos el capítulo Vamos el capítulo Vamos el capítulo Ay, el capítulo Y yo Ya sabéis como soy Ay Por favor Ya estamos en Valeroso Es terminado Estamos en Valeroso ¿Qué es lo que hiciste? ¿Me puedo volver a la tarde? Ya, pues siempre tengo sueño Tengo yo que tengo La esto de Heroin Tire Vaya ¿Se viene el Independence Day? ¿El 4 de julio? ¿En Despes? Todos sabéis lo No sé si Lo podréis tremear o no Es obvio que sí Porque yo no soy así En plan Soporte Ni tengo que hacer Cosas En plan Las cosas que hay que mostrar Las sorpresas Pero bueno Me preguntaré a Maxar Que yo creo que sí Vaya A ver Con eso Yo no sé Si eres Para que mentir Para que mentir Que tal El soporte Es que no me soportas No me diste Si somos Madre dios Esto lo puedo bestezar Por favor Qué cosa Bueno No nos vemos Yo quiero ganar Un volante G23 Lo he visto Así de repente En este video Joder Joder Macho Pues nada Pues nada Lo dejamos aquí Volveremos Tezal Bueno Vamos a Vamos a Consularlos Te puedes venir Con Spaluffy Conmigo A ver La serie Sin problema Sin problema Con eso Y Galajo También puede venir A la serie El programa Ese de mierda Que tampoco Es que haya que ver El principio Para enterarse Como las cosas Es un programa De mierda Pero bueno El de cultura Clásica Qué bueno Nos sirve Un poco El de jugando Con fuego Qué ves Pa lujo Bueno No pueden hacerlo Pero bueno Se saltan Algunas Las normas De momento Del todo Nadie lo ha hecho Pero bueno Oh yeah Hola Buenas noches Puedo dejar una cosa Me voy a sobar Buenas noches Muchas gracias Muchas gracias Por la Por la sub Y show Un besito guapísimo Espero que descanses Muchísimo Gracias por la sub Y por pasarte De verdad Muchísimas gracias Este ¿Qué coño? ¿Qué coño me ha pasado? ¿Qué coño me ha pasado? ¿Qué coño me ha pasado? No me va el este No sé por qué Ahora Pues nada, nos vamos a ver el programa ¿Alguien se quiere venir? ¿Qué calle para ahora? ¿Calle para siempre? ¿O calle ahora? ¿Cómo se llama? ¿Calle siempre o ahora o para siempre? ¿Qué vienes? Vale Te paso el Discord Que está ahí Spalup Está también Fuancho Está Fuancho Pues sí, la verdad Que mejor que ¿Entonces vienes Nordes o qué haces? ¿Tú vienes? Pues la verdad es que Venga Nordes ¿Tú vienes? No sé a Cultura para mí Ya, ya se ha venido Sería demasiada cultura Pues No, vamos a hacer una rara De esa boca De espectadores Pero muy buenos todos Eso da la No, hay gente que debería No sé Hacerla a este No Se la hago un poco la rara La verdad La Chile Que hace mucho tiempo que no Hola Dardani Mira Estaba mirando Mirando Estaba así en directo Perfecto ¿Por qué no te seguía allí? No me escuchaba mismo Pues no sé Y te estaba buscando Para darte la rara A ver si estabas Pero bueno Nos vamos a Chile Que sí que está Y nada Nos vemos Estas horas estudiando Para las sopas Ay pues Mucha suerte Con esas sopas Que tengo Varias amigas Que están ahí Con las sopas a tope Y es Es complicado Es complicado Feliz noche Muchas gracias Un besito Nordes Mañana nos vemos Vamos a seguir hablando Por el Discord Así que No sabemos si dice Exacto Un besito a todos Us quiero Muchas gracias Y por jugar Conmigo al Kokoro Y por el Bueno Nos hemos pasado El Resident Evil Que era lo importante Ya De hecho Lo he desinstalado y todo Un besito Buenas noches a todos Os quiero descansar también Dale besitos Dadle besitos A Chile Nos vemos